Lo que queda de mi vida Lo que queda de mi vida Me tengo que alejar de todas las malas vibras Mi mente despejar, fumando esta fucking libra Yo siempre voy a tarjar lo que queda de mi vida Yo voy a ser leyenda y no hay quien lo impida Y yo no voy a parar, mamá fucka, voy pa' arriba Lo como el irreal, la ganga más agresiva No me venga a frontear, que tu mierda no me inspira Prendo la sativa y el humo se respira Ambole mi mente, mi corazón aguira Y tú eres fake, de mentira Lo Real G, con la poli no con pira Lo Real G, el dinero aquí se estira Me tengo que alejar de todas las malas vibras Mi mente despejar, fumando esta fucking libra Yo siempre voy a tarjar lo que queda de mi vida Yo siempre voy a tarjar lo que queda de mi vida Yo salí de un cojón de cada veletrina Y no tenía ni un peso, ni pecha y gasolina Mi familia era pobre, no era rica Pero las cosas llegan, si tú te sacrificas Tu momento va a llegar, si tú te lo dedicas Tú vas a brillar, si no te limitas Olvídate si critican cuando hay éxito Yo soy fake, convierto lo negativo en positivo Me tengo que alejar de todas las malas vibras Mi mente despejar, fumando esta fucking libra Yo siempre voy a tarjar lo que queda de mi vida Yo siempre voy a tarjar lo que queda de mi vida 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 Yo siempre voy a tarjar lo que queda de mi vida Es lo que queda de mi vida Es lo que queda de mi vida Durante con que me voy a estar en la Z